Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi sugerencia del día de hoy es muy fuera de lo común, tanto por la antigüedad como por el artista. Se trata de Alessandro Moreschi, considerado el último cantante castrato, interpretando a Ave María en una grabación de 1902, cuando contaba con 44 años de edad. Por obvias razones, la calidad del audio no es buena. No deja de ser conmovedor escuchar esa voz y estoy consciente de que llama al morbo. Considero inconcebible y cruel la mutilación a la que fueron sometidos los castrati y por fortuna se prohibió. Sin embargo, no puede soslayarse que por su presencia durante muchos siglos forman parte de la historia de la música. La película Farinelli acercó a las nuevas generaciones el tema. Así es. De hecho, hace muy pocos días, en una reacción que hice a Camillo, toqué el mismo tema. De hecho, la canción se llama Castrato, la canción de Camillo. Y ahí hablamos un poco sobre esta práctica bastante macabra y que es totalmente inconcebible para los tiempos que corren, pero que en su época fue algo común. Bueno, para el que no sepa de esta historia, los castrati, como bien la palabra lo dice, eran castrados. Pero no castrados como se podría decir que les cortaran el miembro, sino que se les cortaban sus dos acompañantes. Y esto causaba de que no produjeran testosterona. Entonces, esto se hacía particularmente a niños que estaban en coros y que tenían muy buena voz y a los cuales se quería mantener cantando así durante toda su vida, que no modificaran su voz. Entonces, ¿qué hacían? Los castraban y de esa forma no cambiaban la voz y siempre cantaban de manera celestial como ángeles, como niños durante toda su vida. La verdad es bien macabra la historia, pero bueno. Imagínense el drama por el que pasaba esta gente que era castrada. Porque claro, seguían cantando muy bien a avanzada edad con voz de niño, pero no se desarrollaban plenamente porque no producían testosterona. O sea, tenían problemas los huesos, sus músculos no se desarrollaban como corresponde. El desarrollo hormonal de un ser humano, de un hombre en este caso, no era el correcto. Tampoco el vello corporal. ¿Para qué decir en el ámbito sexual? O sea, una locura lo que esta práctica totalmente, no sé, macabra para los tiempos que corren, pero que afortunadamente ya está prohibida. Y como dije en el video también de Camillo, hay un castrato en México. Aunque no es por razones como era lo de antes, creo que es por asuntos ya de medicación o cosas químicas y cosas así. Pero queda un castrato en México. De hecho, hay una entrevista por ahí en YouTube a este chico. Pero bueno, nos convoca entonces en esta oportunidad a Alessandro Moreschi interpretando Ave María, el último castrato cantante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una voz de mujer Muy buena voz hay que decirlo también Muy buena técnica Pero la verdad que como dice mi gran amigo el macuachito Una reacción muy fuera de lo común Y que incluso para alguna gente puede resultar un tanto incómoda Pero que nos muestra una parte importante en la historia de la música Son hechos que marcaron la historia Están los registros Y bueno afortunadamente en la actualidad son prácticas medievales Que ya están desterradas totalmente Pero siempre se puede volver atrás mediante la videografía En este caso con videos de Alessandro Moreschi Y de me imagino que tiene que haber más registros de otros cantantes castrati Bueno amigos le agradezco a mi gran amigo el macuachito por esta recomendación Fuera de lo común pero muy interesante Amigos míos y nos veremos en una siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!